Aquí quedó el vehículo que había sido perseguido por la policía. Esto ocurrió en jurisdicción de comisaría tercera, cuando a raíz de llamados anónimos daban cuenta de disparos que se estaban realizando en un domicilio. Cuando la policía llegó hasta el lugar, estas personas comenzaron a disparar armas de fuego y se dieron a la fuga. Hay todo un recorrido que hicieron desde la jurisdicción de comisaría tercera hasta este lugar. En el medio hay un choque hacia un automóvil, un Ford K. Estas personas luego, justamente cuando venían en esta intersección de calle San Juan y Primero de Mayo, al intentar doblar, chocan con la camioneta que se encontraba estacionada y allí estas dos personas continúan tirando desde un arma de grueso calibre y se dan a la fuga en forma peatonal. Ellos fueron detenidos a solo dos cuadras de este lugar, en calle Presbítero del Castillo y Primero de Mayo. Uno de ellos recibió un impacto de arma de fuego y ya fue trasladado hacia el hospital Más Bernal. Un móvil de comisaría tercera es comisionado a calle Rocamora 728 por presuntas detonaciones de arma de fuego. Cuando toman intervención el personal en el domicilio, son apuntados por dos ciudadanos que tocan el móvil, suben a un vehículo que es el que está ahí y emprenden la huida por distintos puntos de la ciudad. Previo a efectuar también disparos de arma de fuego contra el móvil policial. A eso se le van sumando las otras unidades a la persecución. En calle Asunción y San Juan colisionan un 4K. Siguen igualmente efectuando disparos de arma de fuego hasta que acá chocan contra esa camioneta. Emprenden la huida peatonal dos cuadras hacia adelante, donde también le pegan un tiro en la puerta a la camioneta de la tercera, otro tiro en la puerta al otro patrullero del comando. Una de las personas está con una herida en la espalda y uno de los detenidos fue derivado del hospital y bueno, otro que está prendido en el lugar. Bueno, así que hay tres detenidos. Dos detenidos. Dos detenidos y uno de ellos herido de arma de fuego, aparentemente en la espalda de carácter leve, aparentemente. Son personas conocidas, son personas conocidas. Es más, cuando nos constituimos en un lugar del hecho, en primera instancia se entabla un diálogo con los mismos, por lo que al llegar la comisión policial las desfragaciones no existían. Posteriormente, nuevamente un llamado al comando de la eléctrica a noticias de que el arma de fuego estaría arriba del techo. Se constituye la policía y en este momento son apuntados lisa y llanamente por unos de los masculinos. A partir de ese momento ellos emprenden la fuga en el automóvil que en este momento se encuentra acá, que fue siniestrado contra una camioneta, logrando hacer el secuestro de una pistola 9mm. Tengamos en cuenta que es un arma de guerra, de alta peligrosidad, de la cual está prevista la policía en Entre Ríos, por ejemplo. Y bueno, uno de los masculinos está herido de arma de fuego, por lo cual fue inmediatamente derivado al hospital.